Estamos haciendo noticias en vivo en este momento, mientras se realiza esta entrevista, inmediatamente el presidente del Congreso acaba de salir a los pasos perdidos a dar declaraciones. No tenemos... tenemos imágenes, por favor. Está el señor presidente del Congreso dando declaraciones, señalando que todos los funcionarios vinculados al programa de gestores han sido... Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. O de repente nunca. En lugar de gestores... Aumentarles el Foncomún, por ejemplo, para que tengan más recursos que puedan contratar... Pero me critican de que estoy interfiriendo con labores... O en todo caso, el presidente ya está mala para que... Ah, claro, entonces mi labor no. Eso habría que preguntarle al ministro Castilla, ¿no? ¿Eso lo pueden coordinar ustedes en gobierno? Sí, se puede coordinar, pero es que el problema no está ahí. Yo creo que soy muy mal comunicador y no he podido transmitir a la población realmente cuáles son las necesidades de estos pueblos olvidados. Quiero contarles un caso que hay en Lambayeque. Un pueblo que la última autoridad que ellos recuerdan que los ha visitado, si no mal recuerdo el pueblo de Salas, ha sido en el año 60. Bueno, efectivamente, las autoridades no van de visita necesariamente a los pueblos. Para eso tienen autoridades locales. Alcalde, alcalde provincial, presidente regional. Las ideas de las visitas son virreinales, muy interesantes, por cierto. Pero finalmente virreinales. Es la renuncia a creer que no tienes posibilidad de tener institucionalidad local. Pero bueno, vamos con usted. Me dicen que al principio... Pero frente a eso, entonces, la labor de representación deberían anularla, ¿no? No, usted no ha entendido la labor de representación y no tengo mucho tiempo para explicársela completa. A todos les ha dado de baja, digamos, por negligencia, ha dicho el señor. Todos los de la oficina han salido. Para que quede claro, usted era el jefe de la oficina técnica de apoyo a la mesa directiva de enlace con gobiernos regionales y locales. Enlace. Usted le pide, en este texto que usted me ha dado, a la OGA del Congreso, al oficial mayor del Congreso, que contrate, usted le pide a las 43 personas. ¿Usted firma esto? No, 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 pero por favor. Sí. Yo solicito que ponga a disposición de la mesa directiva, que la mesa directiva sea la que apruebe la contraseña. Señor Paredes, déjeme leer para que usted quede satisfecho. Señor Paredes, solicito poner a disposición de la mesa directiva el presente informe para que se proceda a autorizar la contratación a plazo fijo de las 43 personas gestores. Desde el primero de mayo hasta el 31 de julio, en la ejecución del programa, el Congreso abre sus puertas al Perú gestores para el desarrollo local. Entonces, usted pide pues que lo contrate. Yo puedo pedir el solo y no, y va a decir, ¿qué estás loco? ¿Por qué pides el solo? Y se supone que hay un órgano que supervise las contrataciones. Señor Paredes, si usted pide que se contrate a 43 personas que usted ya evaluó, usted sí tiene responsabilidad en la evaluación, pues. No, 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 yo le expliqué cuál es el procedimiento, cuál es el procedimiento por el cual, si llega, si llega, pide que le contrate. Pero mi jefe de inmediato es la Oficialía Mayor, Oficialía Mayor tiene 20 personas que van a tener que ver, a ver, vamos a ver si esta persona está pidiendo cosas correctas o incorrectas. Por eso, por eso. De repente yo estoy pidiendo cosas que fuera de lo común y eso, ¿van a autorizar eso? Entonces, que quede claro, usted era el director de esta Oficina de Enlace y una de las funciones de esta Oficina de Enlace era coordinar este programa. A usted lo sacan de este programa, pero se mantiene hoy como asesor del despacho del congresista Ugataz, o del presidente del Congreso, mejor dicho. No, 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 del despacho del congresista Ugataz. Del congresista Ugataz, o sea, como trabajador del despacho del congresista, no del presidente del Congreso. No, 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 ya solo. Muy bien, ¿se va a mantener ahí? No, yo estoy dispuesto a que el presidente del Congreso, perdón, en este caso el congresista Ugataz, determine, yo, no, él tiene toda la prerrogativa de sacarme o mantenerme, ¿no? Eso yo, yo estoy, yo estoy, este, pero yo sí quería, este, señores, para terminar, para terminar, que usted sepa que este programa, tal vez es un programa sui generis, tal vez un programa tan importante de acercamiento del Estado hacia, hacia las poblaciones, que nunca, nunca se ha hecho en todo el país. Mire, yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo. Eso lo discuten los congresistas de la República. Yo vengo, yo vengo de una zona. Usted no es congresista. Entonces, ¿para qué están los asesores? Entonces, ¿para qué están los técnicos? ¿Para qué están las oficinas? Yo entiendo que usted quería ser congresista. De las comisiones. Yo entiendo que usted tenía la ambición de ser congresista. No lo eligieron. Un tema, un tema de servicio, ¿no? Ya lo sé, pero no lo eligieron, pues. Yo vengo, yo vengo de una zona, de una zona de extrema pobreza. Yo nací ahí. Claro. Y cinco de los distritos de extrema pobreza, en el caso de Hongón, Guaylillas, Huancaspata, Chile, este, zonas que viven en extrema pobreza por el 85, 90% de pobreza extrema. Señor Paredes, pida un puesto en el Poder Ejecutivo. No, no es cuestión de pedir puestos, es cuestión de ayudarnos. Si todos pusiésemos el hombro, yo le pido a usted, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no vamos con usted a un sitio, a un sitio de extrema pobreza? Pero se da cuenta que usted hace trabajo político. Vamos a mi provincia y vemos la realidad y yo sé que a usted le van a tocar en su sensibilidad. Señor Paredes, no me tiene que mariar y atarantar. El tema acá no es que no estamos con los pobres o no queremos ayudar a los pobres. Eso se llama demagogia. No me venga a hacer demagogia acá, por favor. Pero parecería que no. No me venga a hacer demagogia. No, parecería que no. No, señor. Sí, seguramente no querríamos estar con los pobres. Perfecto. Pero no me venga con demagogia, ya tengo bastante con las del presidente del Congreso. Lo que usted quiere hacer es trabajo político. Político. Porque usted no fue elegido congresista. Si usted quiere hacer trabajo político, utiliza su partido. Son 10 gestores de los 75 que son del partido. No, 43 eran las relaciones. No, 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 no. No, pero no son nacionalistas. Son solamente, tenemos 7 a 8 nacionalistas. El resto son... Señor, usted quería hacer un sinamos personal. El señor Abugataz, eso lo dice Mario Iberini, buenísimo. Un sinamos personal. Quería tener trabajo político. ¿Es un pecado en este país tratar de llegar al estado donde nunca llegó? Señor, no le toca a usted. ¿Eso es un pecado? Como no le toca a usted financiar un estudio de impacto ambiental. Por eso el país está como está, porque nadie quiere meter el hombro para que el estado llegue a la población. Señor, postule a un postuito en el Ejecutivo. A usted no le toca financiar un estudio de impacto ambiental. Por eso lo tiene que sacar del Congreso, porque usted no sabe quién le compete y quién no le compete. Si todos pusiésemos el hombro, este país no sería más injusto. No le compete. Y ha llevado usted con estas ideas a su presidente del Congreso a una situación muy incómoda. Bueno. Muy incómoda. Están a punto de discutir o no una moción de censura. Yo le digo que el programa tiene, sinceramente, la posibilidad de por primera vez, y eso lo dicen los 300 alcaldes en sus cartas, yo le puedo presentar las cartas, en la cual piden, por favor, acérquense a conversar con nosotros. Tenemos convenios con las universidades, porque las universidades sean las que puedan dar el apoyo técnico, no nosotros. Se firmó este convenio entre el Congreso y los... Usted no puede gestionar, se lo han dicho 10 veces, no puede gestionar obra pública. Y cuando revientan los conflictos, ¿a quién lo buscan? ¿No están los congresistas? Poder Ejecutivo, señor. Para eso tenemos un poder ejecutivo. ¿Dónde están los congresistas y para qué lo elige el pueblo? Disculpeme. ¿Por qué los elige? Ya veo quién ha llevado a este camino de confusión al pobre señor Aguataz. Bueno. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Querer trabajar nada más porque el Estado se acerca, se acerca a los más pobres. A usted no lo han elegido ni presidente de la República, ni presidente del Consejo de Ministros. Usted no es parte del Poder Ejecutivo, usted no es un asesor del Congreso. Y ha quedado claro que lo ha metido en este enredo al señor presidente Aguataz, porque lo ha aconsejado de una manera irracional. El presidente Aguataz tiene una sensibilidad social que todos reconocemos. Sinceramente, él tiene toda la voluntad de cambiar el rostro del Congreso. Lo reconocemos en menos de 7%, eso era un muerto terminal. Bueno, no creo que lo haya ayudado en nada de todo este incidente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Y vamos a terminar la entrevista porque también nos está esperando la congresista Lourdes Alcorta para hablar de este y de otros temas. Pero vamos con algunos bites. Esta tarde, lamentablemente, se cayó el techo de la oficina del congresista Luis... Perdón, este... Michel Maiklor Techo. Felizmente él no estaba ahí. Ustedes saben, él usó una silla de ruedas y pudo haber sido una tragedia. Veamos. El techo se ha caído en donde el congresista despacha, precisamente al interior de la oficina donde él está despachando. Afortunadamente, él no se encontraba en estos momentos de este accidente. Ha caído inclusive algunas maderas en todo lo que es la oficina y el despacho en estos momentos del congresista Michael Lourdes. Bueno, doy gracias a Dios que estoy vivo en primer lugar porque para mí hubiese sido imposible poder desplazarme con facilidad al ver caer el techo, ¿no? Segundo, por mi tranquilidad, por la tranquilidad de mi familia, he hablado con el general Salazar para que pueda verificar los hechos ocurridos. También he hablado con el fiscal de la nación para que pueda enviar un fiscal correspondiente y también pueda levantar información a respeto. Repito, por mi tranquilidad y la tranquilidad de mi familia. A mí me extraña mucho lo ocurrido. Nunca se me informó nada que esta oficina podía acarrear esto. Me acaban de indicar que unos alambres ya no sostuvieron el techo. Bueno, eso ya dirán las investigaciones correspondientes. Rosa Mavila, que es congresista de la República del Partido de Gobierno, opinó así sobre el traslado de Antauro Humala. Veamos. Si yo fuera presidente del INPE, sí lo hubiera trasladado, pero no a este penal, ¿no? ¿A cuál lo hubiera puesto, por ejemplo? Por ejemplo, lo hubiera llevado. Hay varias posibilidades, ¿no? Ayer conversaba con el doctor Javier Yaque, que fue director de Piedras Gordas. Él me decía que si la variable principal era la seguridad del interno, se podía haberlo cambiado de pabellón en Piedras Gordas. O se podía haber variado el horario de visita de la familia. El tema es que yo debo hacer honor a la verdad. Y si mi posición es firme en materia penitenciaria, también respeto la veracidad.